Ingresamos en el segundo segmento de nuestro programa de hoy, volvemos al marco de Agroactiva. Le presentamos ahora el trabajo de Ascanelli, esta firma cordobesa que llevó a la muestra nuevos planes comerciales para el mercado nacional. Bueno, son planes que se pacta una entrega a tres años, la persona va pagando una cota trimestral o semestral y tiene que ver con la posibilidad de pensar en renovar la unidad a futuro. Los planes se llaman Mi Primera Ascanelli, para gente que no es usuaria de la marca, y Renovato Ascanelli, que son planes para ya usuarios de la marca y quieren renovar la unidad. Permiten una mayor previsibilidad en la compra, pero sobre todas las cosas, adelantarse a la futura compra. Esto viene a cubrir, digamos, un problema existencial de Argentina, que es que al momento que necesito el producto lo tengo que pagar, no hay condiciones de financiación realmente adecuadas para que yo lo pueda pagar. Entonces esto está pensado para que el productor y el contratista prevean con suficiente antelación la compra de la unidad. ¡Gracias!